Eran parte de nuestros títulos y vamos a hablar también de un caso a nivel nacional que ha sido muy conmocionante y es el referido a lo que ocurrió en Bariloche cuando este hombre asesinó a Valeria Copa en la puerta de la catedral de ese lugar. Detuvieron a Mariano Cordi hoy, esa es la investigación, está acusado de matar de un disparo en la cabeza a Valeria Copa fuera de la catedral de Bariloche, hecho que ocurrió el martes pasado. La fiscal del caso había advertido que se trata de una persona extremadamente peligrosa. Lo cierto es que lo hallaron en una montaña y según lo que trascendió estaba tirado en el suelo y con signos de deshidratación. Por esta razón la fiscal a cargo de la causa, que es Betiana Sendón, dijo que Cordi es una persona extremadamente peligrosa, solicitó la colaboración de los vecinos de los barrios en los que se sospechaba que podría ocultarse y los alertó acerca de la necesidad de actuar con prudencia. Fuentes provinciales le informaron a la agencia oficial Telam que este hombre había utilizado un arma calibre 22 para atacar a su expareja y que existía la probabilidad de que se encontrara huyendo con algún otro tipo de arma, como rifles, pistolas y cuchillos. Finalmente fue encontrado en la montaña, como decíamos, tirado y con signos de deshidratación.